¡Fabulosa! Dedicada a esto, al rock nacional. Esto se sucede aquí en Tucumán. Contanos, Tococito, en dónde es la escuela y de qué se trata justamente esta jornada tan interesante que ya nos llamó la atención. Estamos en la Escuela Paul Cruzac. Aquí hoy se va a hablar de la historia del rock. Por eso vamos a hablar con Carolina Romero para que me cuente un poco de qué se trata esto. Porque aula por aula va a haber un poco de historia de la música. ¿Cómo está, Carol? Así es. Esto es Arte Compartido. Un espectáculo del Ministerio de Educación en donde participan todos los niveles, absolutamente todos los niveles de nuestro sistema. Especial, primaria, inicial, secundaria, adultos. Estamos todos aquí, la parte artística también, mostrando la historia del rock argentino. ¿Instituciones públicas y privadas? Instituciones públicas y privadas y es un espectáculo que pone en valor el arte como campo de conocimiento. Hoy nosotros hemos tomado una escuela y hemos convertido a todas las aulas en un espacio escénico. Pasemos, ¿te parece? Bueno, dale, buenísimo. Por ejemplo, acá, contame, ¿qué están haciendo los chicos? ¿Qué van a hacer aquí? Acá en este momento tenemos un grupo que va a tocar un tema musical y las chicas que van a cantar haciendo una coreografía. Después tenemos el grupo de los chicos de primaria que están todos vestidos de época con los cuales ellos van a hacer todo un desfile. Y después tenemos este grupo de profesores, son profesores de nuestras instituciones, en los que se llaman los fanáticos, que son los que van a ir guiando al público a ir entrando y adentrándose en diferentes épocas del rock argentino. Bien, perfecto. ¿Y en qué época nos vamos a introducir o qué actos? 1960, 1970, Viola de Tarribas, Palito Ortega, Spinetta, Soda Estéreo, o sea, todos nuestros íconos, Charlie García, obviamente. ¿A qué hora arrancamos? Arrancamos a las 9 y media de la mañana y tenemos cuatro funciones, dos a la mañana y dos a la tarde, dos a la siesta. Gracias, Carolina. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, todas las funciones entonces podemos nosotros participar. Miren ustedes, acá están las chicas preparándose. No, mirá lo que es esto. Es la verdad que fabuloso. A ver, chicas, adelante. Todo de ustedes, ¿eh? Miren, miren, Mariana. Están con la música, están con la danza, los actores que ya están preparados para hacer justamente también lo que vendría a ser este guiado por la escuela. Así que, bueno, 9 y 30 acá en la escuela, Paul Kruzak va a arrancar esto, Mariana, y nosotros nos estamos adelantando un poquitito, unas horas, para que todos puedan disfrutar, ¿eh? Qué maravilloso, qué lindo. Realmente, cuánta historia tiene el rock nacional. Es una cosa de locos. Qué lindo que los chicos empiecen a conocer a estos músicos tan notables que nos ha dado la música argentina y este género en particular, ¿no? El rock nacional. Charlie García, Spinetta, él lo decían los muchachos, Soda Estéreo. Bueno, todo esto va a pasar en esta escuela que se va a dedicar justamente hoy al rock nacional, ¿eh? Muchísimas gracias, José. Mirá, escuchá esto, mirá esto. Así nos vamos, Mariana. Mariana, nos adelantamos nosotros un poquitito, pero seguramente vamos a tener mucho más en nuestro informativo de División Noticias y seguramente también mañana vamos a hablar un poco más de esto que está sucediendo acá. Los chicos haciendo música, haciendo arte, compartiendo arte y rock. Nos encanta. Gracias, José. Muchas gracias. Fabuloso el móvil. Acá ya nos quedamos cantando la balsa, ¿eh? Te vamos de un delito neve, qué barro. Nos quedamos cantando. Venimos, es coreografía. Vas a seguir cantando. Hacé la coreografía. ¿Cómo es? A ver, a ver, ¿quiero escuchar un poquito más? ¿Cómo es el chico? ¿Cómo es el chico? ¿Cómo es el chico? Con mi balsa, como me iré a la ufraga. ¡Qué lindo! ¡Bravo con los chicos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es nuestra música! ¡Gracias!